Déjame Déjame entrar en tu alma Déjame entrar en tu vida Déjame estar en las cosas buenas y malas Que tiene tu mundo Déjame que te acompañe lo mejor A desahogar esa pena en el corazón Que el duro en tu garganta No te vaya por la mañana Déjame entrar en tu duda Que juegue con las vías Déjame entrar en tus sombras Que se apuntan por las vías Déjame que te lo lleve soledad No muero cuando te veo a ti Que si tu alma es tan triste Que esta es para la mía Quisiera tener en mi vida O mejor la risa que a ti te acaricia Déjame ser la voz que grita Cuando los traidores caiga Déjame estar a tus orillas Ser la silla que te aguanta Déjame ser en tus sonrillas Cuando miras la nebidad Déjame ser, déjame estar Déjame entrar Déjame entrar en tu miedo Déjame ser tu confianza Déjame ser la balanza Que equilibra tus angustias Déjame ser tu baila Déjame ser mi fuerte al mar Déjame ser la tristeza que se va Déjame ser la alegría Que tome la luz a tu vida Quisiera que tenerte En mi vida lo mejor La risa que a ti te acaricia Déjame la balanza Déjame ser la voz que grita Cuando los traidores caiga Cuando los traidores caiga Déjame estar a tus orillas Ser la silla que te aguanta Déjame ser tu sonrisa Cuando miras la que brilla Déjame ser la cabeza De la vida lo mejor Cuando los traidores caiga Porque cada vez la vida se pierde De que voy a seguir Empezar a tu igual Porque su alegría Que un día cumplir De la vida Que se encuentre en el otro lugar Si a mí que el amor Que el amor dentro Fue el día de fin De verdad Te voy a seguir A la vida extraña A la vida Canta para la gente que dice que siente y vierge y lo que está presente Aunque cambie en los tiempos y tierra en el tiempo Conseguiré pensarlo igual Aunque sume primero Muy bien lo que quiero Y mirar el camino Ay, alguien dijo Aunque sume primero Muy bien lo que quiero En la cabecera rompería, cuando lo llamo en la cabecera En la cabecera de su marina, en la casilla que me va a dar En la cabecera rompería, cuando lo llamo en la cabecera En la cabecera rompería, cuando lo llamo en la cabecera En la cabecera rompería, cuando lo llamo en la cabecera En la cabecera rompería, cuando lo llamo en la cabecera Gracias.